Alabale, alabale del corazón Alabale, alabale, alabale del corazón Quieres sentir la paz, irá al Espíritu Santo Quieres sentir la paz, irá al Espíritu Santo Alabale, alabale, alabale del corazón Alabale, alabale, alabale del corazón Quieres sentir el fuego, te sientes misericordia Quieres sentir el fuego, te sientes misericordia Alabale, alabale, alabale del corazón Alabale, alabale, alabale del corazón Fuerte el aplauso para el Señor hermanos Que nos ha permitido estar en este lugar Quieres sentir el fuego, te sientes misericordia La ciudad de Guadalajara Ojo, la ciudad de Guadalajara El Bueno, que pasen los niños, dice donde está la hermana Mila, vamos a ver Que pasen los niños, ahí tienen algo preparado para ellos No, 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 no En el Salmo 22, la Biblia ahí lo dice Que la vida es la alabanza, que la alabanza es la vida Que la vida es la alabanza, que la alabanza es la vida El Señor habita en un pueblo que le alaba, que le glorifica Porque Dios nos ha creado como los ángeles, para que nos glorifiquemos y le lavamos en todo tiempo en nuestra vida Y bajo la sombra de Pedro se sanaban los enfermos Bajo la sombra de Pedro se sanaban los enfermos No era la sombra, ni tampoco Pedro No era la sombra, ni tampoco Pedro Era que Pedro tenía el espíritu del Nazareno Era que Pedro tenía el espíritu del Nazareno Nazareno, Nazareno Y si le alabanza te goza Y si le alabanza te goza Y si le alabanza te goza Marta le dice a Jesús, mi hermano se me murió Y Jesús le contestó Y Jesús le contestó Eso es la resurrección Y Jesús le contestó Eso es la resurrección No te digo que si crees Verás la gloria de Dios No te digo que si crees Verás la gloria de Dios Manetá, quita la piedra Yo soy la resurrección Manetá, quita la piedra Panetá, quita la piedra Yo soy la resurrección ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!